Evangelio de hoy, viernes, 14 de mayo del 2021 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo, quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en Cristo. Hoy en la fiesta de San Matías Apóstol, desarrollemos esta sencilla reflexión, apoyándonos en los siguientes tres puntos. En este primer punto, reflexionemos sobre la siguiente frase del Evangelio. Permanezcan en mi amor. Jesús invita a sus discípulos a que no se alejen de su camino, de su amistad, de su amor. Él amaba mucho a sus amigos y deseaba que todos cumplieran sus mandamientos para no perder a ninguno. Para que todos lograran la dicha de vivir por toda la eternidad. Para permanecer en el amor de Cristo, primero debemos ser incorporados a Él mediante el bautismo. Debemos dar testimonio de nuestra fe en nuestro círculo social, en nuestra familia, en nuestro hogar. Debemos rechazar el apego que sentimos por lo terrenal, por el dinero, los lujos, el derroche, la vanidad, la comodidad. Permanecer es hacer en todo momento lo correcto. Es ser obedientes a los mandatos de Cristo. Es dejar que sus palabras inunden nuestras mentes, gobiernen nuestros actos y transformen nuestros sentimientos. Existen personas que permanecen en el amor de Cristo y lo podemos ver reflejado en sus obras. Por ejemplo, el docente que se preocupa por enseñar a sus alumnos valores que les permitan tener una mejor relación con los demás. El doctor que atiende de forma amable a sus pacientes, que es puntual y que está dispuesto a colocar la vida de las personas como prioridad. Y como estos, hay muchos más que desempeñan la misión de Cristo en sus trabajos, en sus familias, en sus comunidades. Que a través del amor que colocan en lo que hacen, muestran el verdadero rostro de Cristo. En este segundo punto, reflexionemos sobre la siguiente frase. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre. Jesús les pide a sus discípulos que sigan su ejemplo, que cumplan los mandamientos que Él ha dejado, de la misma manera como Él ha cumplido los de su Padre. Jesús ha sido el Hijo más fiel y obediente a los mandatos de su Padre Celestial. Siempre estuvo dispuesto a llevar a cabo todo lo que le encomendó, con buena actitud, con amor, honrando y glorificando a su Padre en cada obra que realizaba. Quizás nosotros estemos lejos de cumplir los mandatos de Jesús y de tener una relación como la que Él tiene con su Padre Dios. Puede ser que no hemos seguido su ejemplo y nos alejemos cada día más de su amor. Como hijos, tenemos el deber de honrar a nuestros padres. Lastimosamente, vivimos en una época donde el amor y el respeto por los padres se ha ido perdiendo. Por un lado, la mala crianza que podemos darle a nuestros hijos, y por otro lado, la confusión de los verdaderos valores que se da en lo social y cultural. Es un reto grande para los cristianos, pero estamos invitados a asumirlo con esperanza. Estamos invitados a imitar a Jesús y ser obediente a sus leyes. En este tercer punto, reflexionemos sobre el mandamiento que nos da Jesús. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Jesús nos pide que no tengamos en cuenta nuestras diferencias, que nos amemos unos a otros sin reparo, sin medida. Que estemos dispuestos a compartir con los demás, sin egoísmo ni preferencias. No es fácil amar al que nos maltrata, al que habla a nuestras espaldas, a aquellos que acaban con la vida. Para muchos de nosotros, esto es imposible. ¿Cómo amar a aquel que nos ha hecho sufrir, que nos ha hecho tanto mal? Pero Jesús vino al mundo a liberarnos de todos estos sentimientos que nos causan amargura y dolor. A darnos sosiego, Él vino a liberarnos del pecado y del odio. Solo podremos amar a nuestros enemigos, si logramos dejarnos amar por Jesús. Si nos llenamos de su amor y de su perdón. De lo contrario, nuestro amor que es tan pobre, no alcanzaría ni siquiera para amarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, debemos pedir a nuestro Padre Celestial, que acreciente nuestra fe en Jesús resucitado. Pedirle que nos dé la capacidad de perdonar y amar a nuestro semejante, como Cristo nos ha amado. Que el Evangelio de hoy, nos permita ver el inmenso amor que Jesús nos tiene. El ejemplo de obediencia ante los mandatos de su Padre, y la disposición que tiene para perdonar nuestros pecados, tan reiterativos. Que Él sea nuestro modelo a seguir. Ahora, con las siguientes preguntas, cuestionemos nuestro proceso de conversión a la luz de la palabra meditada. ¿Considero que reflejo a Jesús en mis actos? ¿Foy un ejemplo de obediencia en mi familia? ¿Estoy dispuesto a perdonar y amar al que me ofende? Oremos. Padre misericordioso, ayúdanos a permanecer en tu amor, y no permitas que nos distraiga a lo terrenal. Fortalece nuestra fe, para que logremos cumplir los mandamientos de tu amado Hijo. Danos la capacidad necesaria, para perdonar y para amar a nuestro prójimo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que viva y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.